Desfallece mi alma por tu salvación Más espero en tu palabra Desfallecieron mis ojos por tu palabra Diciendo cuándo me consolarás Porque estoy como el odre al humo Pero no he olvidado tus estatutos Cuántos son los días de tu siervo Cuando harás juicio contra los que me persiguen Los soberbios me han acabado Hoyos más no proceden según tu ley Todos tus mandamientos son verdad Si causa me persiguen Ayúdame Casi me han echado por tierra Pero no he dejado tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia Y guardaré los testimonios Los soberbios me han acabado Hoyos más no proceden según tu ley Todos tus mandamientos son verdad Sin causa me persiguen Ayúdame 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 Ajuda-me Ajuda-me Ajuda-me